Dos, tres, va, sí Yo sé que te vas un rato mirándome Escucha lo que te canto hoy Sé que tu mirada ya estaba buscándome Eso ya está fuera de control Tú, tú machismo oprime y eso es cultural Tú machismo mata y eso es real Ya tu santa es cómplice, te lo decimos Tú, tu violencia sube cada día más Derrotemos al sistema para acercar El estado es cómplice del suicidio Ni una menos Las vivas de hace viva no queremos Vamos a luchar porque se lo debemos A todas las vivas que nunca volvieron Ni una menos No quiero No queda Yo te quiero No quiero